Te voy a presentar la entrevista que hasta este momento ha sido la más especial para mí. Yo creo que hoy me vas a conocer. Naciste en República Dominicana. Qué lugar tan hermoso para nacer. ¿Cómo fue tu infancia? Maravillosa. Tuve una infancia hermosa. Tuve unos padres que me hicieron sentir especial, que me protegieron mucho, demasiado. Siempre tu carrera ha sido una prioridad. ¿Será porque desde niña te gustaba jugar a que estabas frente a las cámaras? Bueno, a los 13 años estuve frente a las cámaras. Yo tengo muchos años en el medio, entre una y otra cosa. Muy pequeñita. Recuerdo que como a los 8 o 9 años modelaba. En el colegio hacía todas las obras de teatro. Cantaba en el coro de la iglesia. Yo estudié comunicación publicitaria en UNIVE, en una universidad de República Dominicana. Le dije un día, ¿sabes qué, papi? Yo quiero trabajar frente a las cámaras ahora. Mi papá me dijo, bueno, excelente. Yo tengo un amigo que tiene un canal de televisión, que tiene un canal de noticias. Yo te puedo tocar la puerta, pero si te dejan entrar, eso es cuestión tura. Y a los... O sea, me bajé a trabajar y a los 3 meses me hicieron presentadora del programa. Y ahí fue que yo renuncié a mi trabajo. O sea, cuando te dieron, renunciaste. Sí, lo hice por unos tiempos y ahí empezó la conversación con mi mamá. Esto me gusta demasiado para no hacerlo perfecto. Me quiero ir, quiero estudiar. Entré a la universidad después, pero ella era la que estaba arriba de mí. Vamos y vete, ve a vos todo un fin de semana y yo voy contigo, no sé qué cosa. Y entonces en todo esto, mi mamá se muere. Y yo me quedo como que... Eso no estaba en nuestros planos. ¿Y ahora? ¿Y yo qué hago? Y tú, cuando la vida te da así, tan duro, tú tienes dos caminos. O te tiras a morir. Tiras la toalla y dices, pues si todo lo hacía para ella, ¿qué hago ahora? Ella no está aquí para verme. O puedes honrar su memoria y con el corazón destrozado me fui a un país. Yo todavía ni hablaba inglés. Yo vine sola por el sacrificio de mi papá y la bendición de mi padre, que fue muy bondadoso conmigo. Y mis hermanos, toda mi familia. Para empezar de cero y vivir mi luto de esa manera. Dios fue demasiado bueno conmigo porque me la quito temprano, es verdad. Pero que es más, madre me dio. Que hasta el día de hoy su influencia vive aquí. Y está aquí en mi corazón. Y nunca se va a borrar. Ahora que eres madre, como acabas de mencionar, Gordesa. Dios mío. ¿Cuánta falta te hizo tu mamá? Toda la falta de mi. ¿Cuándo nació tu bebé? Toda la falta del mundo. A mí me daba miedo cargar al niño. Era tan chiquito. Era una cosa tan preciosa. Yo no quería. Ni una uñita, ni un dedito. Me daba miedo. Me temblaba porque no quería. O sea, es lo más grande que Dios me ha mandado. Y es duro cuando tú no puedes levantar el teléfono o llamar. Mami, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú entiendes? Y yo, o sea, yo me pongo a pensar qué diferente sería mi vida. Si mi mamá estuviera aquí, me pongo a pensar, ve, quería darle tantas cosas que no pude. No me dio tiempo. Yo trabajaba en Tampa, en una estación local que era afiliada con CNN. Entonces, yo hacía más trabajo en español. Y yo ahí era camarógrafo, era editora, era productora. Yo tenía que hacerlo todo. Pasan los tristes acontecimientos del 11 de septiembre. Y ahí yo estaba trabajando para todas las estaciones en español que estaban afiliadas con CNN en ese momento. Y como al mes que yo llego, en octubre, es que recibo la llamada de la directora de Noticias de Nueva York, Norma Morato. Me dice, mira, Lourdes, ¿qué te estás buscando de la cadena? María López. Y yo, ahí me va a matar María. Y la llamo. Buenas. Sí. Aló, sí, dígame. Y yo, este, mire, le habla Lourdes Estefe. Y ella, ¿quién? Y yo, tú ves que no es conmigo, no es conmigo. Yo, mire, yo, Norma Morato me dio su número para que, ay, que tú eres la rubia de Nueva York. Y yo, y yo viví en Tampa. Y me dijo, a mí me encanta Nueva York, pero yo, y entonces ahí ella me dice, sí, mira, yo estoy viviendo, y me ofrece trabajar en primer impacto. Porque ella vio mi trabajo. Ahí yo llego a Univisión en el 2003, casi, ya casi 20 años, como corresponsal nacional e internacional de primer impacto basada en Nueva York. Ahí empezó todo. Gracias, León. Y como les prometimos al principio del programa, le contamos que al borde de la... Y desde entonces ha llovido mucho porque has estado en primer impacto, noticias, salí pimienta, sin rol. Todo terreno, mi amor. Todo terreno. Todo terreno. A mí me encanta, yo disfruto mucho lo que hago, sea lo que sea que haga. Ya sea presentando una alfombra para los Grammys, ya sea cubriendo la Copa Mundial, la Alemania, que me ha tocado hacer, cubriendo lamentablemente terremotos, huracanes, entrevistando cara a cara a un asesino en serie, en una cárcel de máxima seguridad, o sea, presidentes, artistas. Yo todo lo que hago le pongo todo. De todas las historias que has hecho en todas las facetas, ¿cuál crees tú que es la que más te ha llegado al corazón? Se trata de un joven ecuatoriano que se llama Esteban Sarmiento, si no me equivoco. Esteban, a los dos años, le diagnosticaron cáncer en un ojo. Cuando entrevisto a Esteban, me quedé impactada con él, no lo puedo negar. Y cuando llego a Univisión, me siento frente a la computadora, yo empecé a orar. Yo dije, Dios mío, porque necesitaba dinero para reconstruir su cara. Hermana, al otro día recaudamos 50 mil dólares para ese día. Pero la historia continúa. Cuando yo estoy cubriendo un huracán en Carolina del Norte, es que me llaman para ofrecerme sal y pimienta. Había que moverme de oficina, de edificio. Y cuando llego a la puerta, me dice la señora de recepcionista, mira, te iba a llamar porque te están buscando. Y eres Esteban. Esteban. Lourdes, con su mamá. Es que me voy para Ecuador mañana. Pero yo no podía irme sin antes agradecerte. Y yo empecé a llorar. Porque era como que Dios me estaba diciendo, si tú querías alguna señal, que te ayudara a cerrar este ciclo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y él te está diciendo, gracias. Muy bueno. Sigue adelante. Siento que ahora en entretenimiento puedo mostrar ese lado mío, que lamentablemente antes lo tenía muy reprimido. Y ahora como madre también me he dado cuenta que uno es todo. Yo no soy la periodista. Yo soy Lourdes, la madre, el ser humano, la dominicana, la mujer luchadora, la que se ha caído, la que ha llorado, la que ha triunfado, la que ha fracasado. Yo soy todo. Y me voy a mostrar tal como soy. Yo soy todo, Lourdes Estefan. Yo estoy impactadísimo con tu historia porque la conocía, pero no tan a profundidad. Gracias, Paola, luego por el reportaje. Me llama mucho la atención cómo la vida y el caso de Esteban te impactó de sobremanera, abrió y cerró un ciclo en tu vida. ¿Sabes qué? Mira ahí. Mira ahí esa cámara. Hola, Lourdes, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Qué lindo tener la oportunidad a través de este video para saludarle, para enviarle un abrazo enorme desde Cuenca. Le comento que todo está muy bien por acá. Todo está muy bien conmigo. Siempre le recuerdo, siempre le tengo dentro de mi corazón. Usted estuvo desde el inicio dentro de los procesos más importantes de mi vida. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Usted estuvo nuevamente, conoce todo lo que pasamos. Realmente usted fue uno de los pilares fundamentales. Siempre estoy eternamente agradecido por eso. Pude lograr mis metas, pude hacer una maestría en Inglaterra. Ahora tengo una familia. Estoy a la espera de un hermoso bebé. Y espero algún día le pueda conocer. Pero nuevamente le mando un abrazo enorme. Le quiero bastantísimo. Siempre tengo el agradecimiento eterno hacia usted. Y bueno, espero que algún día nos podamos ver para darle un abrazo personalmente. Primero Dios. Es que eso es Dios. Dios pone a la gente en el lugar. Y yo decía en el reportaje que yo oré para que Dios pusiera en mí las palabras y pudiera extender ese sentimiento que yo sentí. Y no fui yo para nada. Fue un gran equipo. Fue el público que hizo este milagro. Quiero darle las gracias a Paola. A Carolina Espinosa. A Luz María Doria. A mis camarógrafos. A los editores. A Víctor Santiago. A ustedes, a todo el equipo. Por este reportaje tan lindo. Y el mensaje es, para mí, que Dios es lo más importante en la vida. Y que uno tiene que luchar por sus sueños. Las loterías, señores, los cuentos de hadas no existen. Mire, de verdad, uno trata, pero en realidad lo que realmente da resultado es primero la fe en nuestro Dios. Trabajar duro y también prepararse. La educación es muy importante. Y de verdad le digo a todos los jóvenes que nos ven, todos los padres que nos ven, inviertan en la educación. Porque te pueden quitar todo, pero lo que tú sabes, jamás, nadie lo puede remover de aquí. Quiero que sepas... Ay, perdón, un segundito. Ay, tengo que decir esto porque mucha gente no lo sabe. Tú tienes una voz preciosa y mucha gente no sabe que lo heredaste de tu mamá. Y tú le contaste a Paola, en este reportaje, que hay una canción muy especial para ti. ¿Cuál es esa canción? Cántanola. Cántala. ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien. Y en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos. Quiero que sepas que ha sido un privilegio, de verdad, poder entrevistarte. Hemos aprendido mucho de ti. Si antes te admirábamos ahora muchísimo más, valoramos todo tu esfuerzo. Muchas gracias, de verdad. Y tu mamí está contigo siempre, reina. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Te queremos mucho. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Tú eres todo terreno. Tú eres todo. Guau, qué sorpresa. No tengo más nada que agregar, solamente de nuevo muchas gracias a todos que hicieron esta entrevista tan bonita. Y gracias a ustedes, porque al fin y al cabo, todo lo que uno hace es para servir a nuestra comunidad. Los quiero mucho.